Espera de pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco yo me entraré en tu vida El cariño es como una flor que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que te espera poderla robar El cariño es como una flor que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que te espera poderla arrancar Y yo daría lo que nunca vi por una noche junto a ti Ser amante es que en tu soledad si algún día llegara ¡Ay Dios! Andi, Andi, el amor hay campeano Es cierto Alex, y si no te lo roban Andi, Andi Alex, y el amor hay campeano Espera de pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco yo me entraré en tu vida El cariño es como una flor que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que te espera poderla arrancar El cariño es como una flor que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que te espera poderla arrancar El cariño es como una flor que no se puede descuidar Ha sido en Scratch pero en inglés Me gustaría que usted hiciera un disco